¡Hola! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerragaCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, ¿qué pasa? Hace un par de días que no... creo que... Desde antes de ayer que no les traigo el episodio Es que estuvimos trabajando en la serie porque nos vamos a meter con TownCraft Pero, digo al Snyder Hola chicos, ¿cómo están? Lo que viene pasando chicos es que nos está trayendo un par de problemas Vivir aquí debajo de la tierra Más que nada vivir debajo de mar En zona demasiado bugueada Como para continuar la serie aquí Así que lo que vamos a hacer No va a ser dejar la serie Como muchos ya se estarían esperando por el tipo de discurso que yo estoy haciendo Nos vamos a ir a una zona que nos guste más Y Snyder encontró una zona, la verdad que a mí me gusta A él le gusta Y a ustedes les va a encantar Así que... Les voy a mostrar todo lo que avanzamos Y después nos vamos a ir directo allá Tenemos que pasar todas estas cosas De vaciar el horno de zinkers Tener que pasar todos los cofres para allá Tener que pasar todas estas cosas para allá A a éste ya se le están bajando las bolas Pero lo vamos a hacer Así que no hay ningún problema Estas son todas las barreras de experiencia que conseguimos Voy a mostrarles un poquito como avanzamos con el Soundcraft Estamos tratando de hacer con Snyder las mismas Las mismas investigaciones al mismo tiempo Empezamos hace relativamente poco con el mod ¿Cuál es tu opinión sobre el mod de Snyder? Es un poquito mocharle mucho Como pensar O sea, como que te quema mucha neurona, macho A Snyder ya se le fueron un par ¿Quieres que vaya llevando algo? ¿Dónde pusiste los cofres esos para ir llevando cofres? ¿Cómo? ¿Dónde pusiste... ¿Te acordás esos cofres que... Que no eran de Minecraft Sino de un mod que nos permitían llevar las cosas rompiéndolos? No, ellos después no tenemos Si nosotros teníamos varios de esos No, la verdad no sé ¿Goofy? Sí, yo me acuerdo que... Ah, debían de estar aquí arriba No ¿Qué es raro? Efectivamente no están Ah, aquí debían de estar No Bueno, vamos a hacer tapear Snyder Ya ahí estamos Tendré que desvaliciar un par de aldeanos para la mudanza ¡Mueve para allá! O tal vez... Tuberías de Ender Bueno, el tema es que... La duda... ¿Esta cosa la haces a propósito? ¿O...? Ahora que voy a fijar un par de aldeanos No, 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 no No, 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 no Ah, estamos cerca del bioma Tampoco creas que... Sí, pero quiero ver porque esto no sé si es un nodo... Es un bug, ¿no? En efecto, es un bug, chicos Hay varias zonas con luz que no tendrían que tenerla A ver si hay algún... Ori abajo o algo por el estilo No En efecto, chicos, es un bug Qué bien De saber lo que se está cargando ahí Snyder, necesito que salgas a la superficie ¿Por qué no te encuentro? Sigue por ahí, sigue por ahí Que va a haber tierra como... ¿Sabes? Como tierra Ah, sí, se lo encontré Bajando con el Hammer Ah, chicos, por cierto Snyder me hizo un Hammer con Reinforce 2 y Autoreparación Ah, por cierto, el Hammer Yo te veía muy a lo normal, tú Espera, espera, espera No sé si... Lo veo invisible ¿Qué me está pegando? ¿En el Hammer si lo ves, pata, no? Joder No, pero... ¡Qué leche! Máhu, 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 máhu. Ay, grande la Maus. ¡Ah, que Nether se fue! Necesito que huer. A la Maus. ¿Qué saco? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Porque yo me fui, porque no me quería matar. No, osea que no quisiera que me mataran Que cabr**as Algo más peor No pasa nada, eh Digo hacer Minecraft chicos, eh De lo mejor Como raro, mi p***** cable esté fallando Que raro que no esté ya matado con la altura y con ninguno de los espadazos que le metí, pero bueno El peor de todo es que no te veo macho No te veo Deja de tratar de apagar, ¿te puede paliar la grava? Espera Ahí está ¿Qué hago? ¿Voy a Bedrock? No, 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 espera, espera, ya, 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 ya Espera... Ya, eh, eh, que te cargue Dos más, dos más, listo, listo A ver, como calculamos estas cosas Si hacemos la entrada por acá Que aquí bajen las escaleras por acá atrás, osea por acá donde yo estoy entrada hazme recordar en que minuto estamos de grabación minuto 5 para 6 tengo que editar editar porque hice... mostré las coordenadas número 8 se encuentra vas a hacer las escaleras para arriba aquí si por dale dale que yo de paso voy tirando voy tirando porquería en un agujero no 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 acá ese agujero no 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 ah no se que vamos a vivir aquí que linda casa nether si si acá parado acá no me ves o que para donde pico a ver para allá 5 6 5 6 6 6 lo único que no me gusta de construir de ojo si me dices lo que quieres que haga eeeh eeeh desde acá desde este bloque es este eeeh cuenta 10 para allá para allá no 20 20 20 20 ahí está eeeh listo ahora sí vamos por acá 1 2 3 7 8 9 eeeh ahí está a ver da el pulga más ya se me había olvidado macho y esto va a ser un cuadrado entero la primera sala sí y ya después vamos repartiendo salas yo lo dejo ahí chicos porque después me hace tirar abajo toda una pared o algo por el estilo y el que se la tiene que comer soy yo sabe así que así que nada what chicos ver qué pasó no 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 es que me dio risa por la me da risa me da risa ver las antorchas ahí como esparciste artorchas macho como que como que tienes unas ganas cuando cable me cago en tu madre y el que te fabricó también en la cabla jajaja ahí está ah ¿tod bien en él? 2 3 ¿Alguien sabe cómo explicar tu tuberías? Hay un juego que puedo traer al canal Hay varios juegos que yo jugaba de la... Que eran de Nintendo pero se jugaban en un emulador de... De computadora, que tengo ganas de traerlos al canal ¿Esto no tienes que hacer directo? Ah, sí... Tantos... Es chicos, las ganas que les pone para hacer directo No es que no tenga ganas, es que como sé que... Sé que el directo me va a llevar una o dos horas de no parar de hablar Me duele la garganta y suelo pensarlo macho Ay no seas pago la mano ¿Y tú? Que dijiste chicos, voy a traer directo de esta serie todos los días Ya... Toma... 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 Con la misma moneda, eh... Hijo de tu madre... Che, mi señor pala Ahí está... Eh... Eh... El de la pala... Múdese no... O sea... ¿Qué es eso? Vale... Ahí está... Eh... Tú lo de... Lo de picar... Vaya... Muy bien que digamos, ¿no? Creo que es tu micro ¿Cómo? Creo que es tu micro ¿Qué crees? Lo quito Ahí está... ¿Viene él? Hola, 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 hola Ahí, ahí, ahí volviste Cierra tu micro, eh Ay, Dios mío... Por acá... Espera, espera, eh, 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 calma, calma, calma So, 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 hey Relaja, bro... Mira... Pues esta es pareja la cabeza Falta que me diga ¡Yepa, yepa, yepa! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¿Por qué? No, la puerta No, no, que estoy grabando Nada Tiki, tiki, tiki Y otro lado de la puerta ¿Cómo estaré, eh, pobre que me toca comer? A ver, eh, por cierto ¿Ves esto acá? Uno, dos No más Dos no más De para arriba Que no nos quede tanto el techo tan harto macho, que no me gusta Porque lo único que no me gustaba de esa otra casa era lo mismo Unos techos de... De veinte bloques y otros de cinco, otros de diez Y eso que a mí me gusta es parejo Pues a mí no A ti te gusta recta, ¿no? Que asqueroso Puee... Te digo que... Puee... Te digo que... Necesito cobalt Si quieres vamos, eh Espera que tengo que dejar una cantidad de porquería tan grande Espera, dejo que se desaparezca No, esto no ¿Por qué te salen estos zores a ti? ¿Qué? ¿Por qué? Que esto es de lebonards Ah... Por eso tú estabas poniendo Porque son iguales No, es nether... Hay unos que son rojitos que no son de... De lebonards Que son de... De... Estos... Estos violetas iban con el lebonards Me callo, no digo nada Porque, chicos, detrás de cámara hubo una pelea por esto, eh Y una bastante intensa Ya estás grabando episodios con eso ¿Con qué? Tú grabaste un episodio, creo Ah, sí, que les dije La concha de la lore nether Y... Si, yo no tendría un episodio Bueno, y... Y... Yo no sé qué fue O adiós, digo Y... No vamos a salir del servidor Listo, voy a ir a la casa Y yo... Y... Me quedo aquí con la piedra Hasta que desaparezca Y después me quedo solo Yo voy a hacer una cosa Si tengo tanta cosa, macho Barrajón Eh... Voy a subir Me supongo Yo voy a ir a buscar piedras ¿Piedra? ¿Para qué? Eh... Madera Ah... Joder Casi me da algo, macho Me siento topo, macho Me da gracia como la gata está haciendo mierda a la puerta para tratar de salir, ¿sabes? Lo único que le falta a ese servidor es que metan un puto macho, macho Menos lag A eso le falta a ese servidor A eso le falta a ese servidor Katia, ¿quieres pasar? Toma, pasa Vale, sal Sal, Katia Sal, Katia Eh... Cantidad de Zanahorias Deshidratadas No en Minecraft Acá hay una dungeon No me gusta que estén utilizando un pack de mods Eh... Rehecho de un pack de mods que yo hice porque sé que si me meto ahí me voy a buggear Si Si Vete, para... para, 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 para ¡Aaaaaaaaaaah! Ni bola que me está dando, eh Un minutito, chicos Una pausa No Ya estamos de vuelta, chicos Voy a seguir con lo que estaba haciendo, ¿sabes? Yo ya ni digo nada, macho No, ni preguntes No, en realidad es sencillo Que acá Que yo esté grabando las tres pelotas, pero bueno Ese va a ser Lice y llanamiento Se lo dijo el llanamiento Eh... Lo que me doy... Lo que me doy más gracia es que ¿quanto estuvimos acá, Snyder? Como... Estoy hace tres horas adentro en Minecraft, preparando cosas ¡Ehhh! ¡SOS cabin No te jode 24! ¿Dos horitas? Hijo de puta Dos horitas ahí, he metido Y... No, no ha hablado En todo lo que llevo con este a pappanatas Y... Mira, pappanatas, tu gran Me pongo a grabar y salta bueno ah vale me parece que me han ido a en esta aldea básicamente porque alguien ya la ha venido a raidear pero las librerías no las tocaron así que no tengo hacha si macho y si no tienes hacha entonces porque estás en un poblado y porque no me estás formando madera que necesito para el piso ahora me ocupo de hacer un hacha con lo que tenga encima hay lag en el servidor esto para acá esto para acá esto para acá y de que me la puedo hacer porque tengo dos diamantes 48 esmeraldas es un barrajón baja la cola la hacha barra tranquilo creo que lo puedo hacer de esto ay dios mio es tonto nervioso pues no a ver de esto ahí está 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 vamos por acá terminamos el techo te barrajón cosas de la vidra vale diamante diamante necesito uno tomaste mi arma que? veo estoy 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 ah que por cierto nosotros ya tenemos enderpearl no? no bueno si ya tenemos no voy a poder hacer lo de las espadas pero bueno no tiene el coche es ahí he estado a punto de montar lazo lagazo lagazo te dio un lagazo bien? no vale para eso necesito que quiere que color te gusta más es nez de rojo verde azul los huevos no tengo algo más rojo morado negro morado bueno azul necesito esto se hace así necesito glowstone y ebon o sea si llegues a ver senderpearls te mato no voy a gastar todas las senderpearls yo solo aviso y el que avisa no traiciona no o sea no tenemos por cierto pongo los mismos bloques que tenemos en la casa los blancos de dos espero que no se necesite esto para hacerlo otro 1,2,3,4 y en el medio y tenemos el ebonfear un poderoso intent que te permite obtener antiguos conocimientos show hold shift más clic derecho to throw this item and un less de experiencia within para insertar experiencia dentro de él powering up me dieron y con esto chicos supuestamente me dijiste azul no que por cierto yo meti esto aquí pensando que era de este modo y ahora esto cubierto así pero necesitamos esto ¿qué? ah estoy acá haciendo algo en la casa voy a dejar las esmeraldas necesito uno de hierro y hemos esto lo voy a dejar aquí esto lo dejo aquí esto lo bajo necesito tres de dos tres y necesito esto entonces esto era uno dos tres no esto era así no necesito más salto de arriba vale vaya tú dirás que estar haciendo el tarado este no ya lo dejo más chido ahí está tenemos la empowered blade this world blade is radiant with on potential ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y ponemos las values a su sin man man from the core of this crystal no sé qué son de colombia exacto y tenemos la frost frost bite que sería el colmillo de hielo que the grip of the frog weakness and chill hay que si hiciste una espada macho ya tenemos el hacha de sneider a ver bueno si el hacha de sneider qué te parece sneider llegues a dar un cacho mierda te lo voy a tirar en toda la cara y te voy a matar todo hecho por eso está bonita que se puede encantar y después la mía que te hagas algo mejor es una mierda a ti te voy a dar el hacha yo no sé si hacerme la espada que a mi me da un hacha de mierda inservible que no sirve para nada en vez de coger el hacha que tiene que ir a farmear increíble si tú quieres me hago me hago yo el la espada espada hacha o martillo quieres el martillo tú que se llama masacre como queda macho entonces todo lo que es macho con cuatro vale el mismo procedimiento distinta tentación necesito entonces un dos tres corriendo seis vale voy a empezar a tirar un poco de porquería esto lo tiro 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 y esto lo tiro su monte porquería que tenia encima pues un, dos, tres viejo nooo que paso? esto se llega ayer con la teya macho esto lo hago aqui, me llevo esto un, dos, tres y esto se es, ah necesito necesito blobst voy un minutito al nether no va a pasar nada yo controlo si, pero cuatro a ver si encuentro che, cambiaron el spawn del nether, sabias? no lo dice por experiencia naaa nooo queee cinco personas custodiándole la tumba e, no y despues gente haciendo un tutorial gente haciendo un tutorial gente haciendo un tutorial ese me acuerdo lo podriamos hacer eso uno de estos dias eh? solo que una cantidad de recursos hay que gastar para hacer eso La leche, macho Tengo un problema Esto va a ser más complicado de lo que vencí Básicamente porque la glowstone La dejaron Más para allá que para acá Ah, mira Encontré el material verde Habla macho, no susurres que estás en un video Si quieres, yo puedo cantar Pero si te sueltas el copyright a mí no me digas nada Sí Ahora se pone a cantar y es un mal humo el tipo Desperdiciando su capacidad De la capacidad superior de cantar Ay no, pues como le decimos al cantante El hijo de tu puta madre, macho ¿Cómo? ¿Ama misma? Mira, te van a saltar el jugular, es nether Yo que tú no me metería en eso Te van a arreglar en un momento Escuchaste que yo dije mal o no? Che nether, ¿viste lo de los cofres que vivimos en el agua nosotros? No sé Quédate tranquilo que no solo aparece en el agua, sino que también en el nether Pero en plan muchísimos, eh Bien bugeado, macho ¿Ustedes qué? Hay un problema también, nether, ¿sabes cuál es? Vale Dime cuál ¿Cuál? ¿Cuál? No hay glosto, no hay la vista Faltaría que me diga Me importa tres kilos de pelotas Pero bueno Te lo quiero decir pero a la vez no No, macho Eh, que tú sigue con lo de la casa Que yo me ocupo de esto No, si estoy esperando los putos bloques de madera No sé cuándo me lo van a traer Es cierto Ahora en un ratito voy, espere que No, ya no, ahorita en un ratito Ni qué mierda, macho Estoy esperando desde hace rato ¿Estás talando? ¿Qué talando? ¿Qué va a salir? El sol es para los inmortales, macho ¿Cómo? Para los no mortales, no Me hace daño el sol Mucho, mucho Hay un enorme problema con Con cofres, macho Joder Bueno Creo que esto Vale Llegué a la glostone A través de los cofres Pero llegué a la glostone Listo Solo necesito cuatro, tres Cuatro, cinco Ah, ¿sabes qué otra película me vi ayer? ¿Verdad? ¿Con cuál? Atman y... Avispa, wow Como le digan a la compañera ¿Y esta buena? Sí ¿Seguro? Que sí, macho Quiero comer un truñazo, macho ¿Sabes cuál fue la última película que recomendaba que fue a oír? ¿Cuál? El discurso del rey ¿La qué? El discurso del rey ¿Pues esas películas son argentinas? Porque en nacionales como tal No, no, esa película es inglesa Ah, bueno Una porquería Dios mío Yo no miro niñas de esas Yo solo miro niñas cosas así Que conozca la gente al menos Sí, yo tendría que hacer Que al menos Que al menos se compren las boletas Que no gastan el dinero como algunos pendejos Eh... Tranquila Ah, ¿verdad? Tuviste Me lo llevó ver mi ex, macho Podrecito Ojo a lo que dijo, chicos Ojo a lo que... ¿Qué se lo va a hacer, macho? Estoy rentable otra vez Donde me llegue a botar un puto zombie Apenas suba Me voy a cagar en su madre Eh... Y consigo otro logro Live on the server Ah, mira, el zombie invisible Hola, compadre ¿Cómo estás? Uff... Me ha metido una sumanca, macho Vale Eh... 10 de daño de ataque Me hago TP a ti, es nero T T T T Te llevo una sorpresa Tanani noni 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 ¿Cuál quieres? ¿Esta? Ven Mirame ¡Cabrón! ¡Eh! ¿Enheater? Mirame ¿Cuál quieres? ¿Esta? ¿Enheater? ¡Eh, macho! Que estoy haciendo el trabajo que tú no haces ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿Esta? ¿O esta? Azul, yo dije Yo quería azul Y fíjate qué es lo que hace ¿Me dejas ver de jamar? Ahí voy ¿Me dejas ver eso? ¡Otra vez no, macho! Joder, ¿qué le pasa a estas cosas? Sí ¿Enheater? ¿Pero esto es que un hacha o qué es esto? Uno es un martillo y el otro un hacha Y el martillo te da una bonificación y el hacha te da otra ¿Seguro que es un martillo? Eso me parece que es un martillo ¿Por qué? Es un martillo Dice masacre ¡Me cago en esto! Tranquila que a mí me está siguiendo en igual ¿Pero tú lo ves? No, tampoco los veo Voy para allá a talar al otro lado mejor ¿Qué es que es esto? Agrega 38% Yo qué sé La probabilidad es muy trenta Lo voto A mí me dice Que tengo un 35% De probabilidades Que de un solo golpe Que en un golpe Tenga Resistencia a todo Resistencia a todo Por 5 segundos Y movimiento Aumentado por 3 segundos Pero lo único que te digo Es que no es Hammer Que ya lo probé Ah no, no Que no funciona como Hammer O sea que es de guerra No de Que le estuvo dato con esto Yo sí creo que esto también es de guerra Porque de talar árboles No le veo futuro Ah que cuando le dije hecha Pensé que era un hecha De talar Quédate tranquilo Que yo ya estoy jugantando maderita Sí Ahora no No te jode Lo manté hace ratísimo Y yo seguí esperando Tranquilo chicos Que si veo que este video Se hace muy largo Lo deberían Dos para dos días Pucha Que vago Eh no es de vagancia Ah no me acuerdo Donde estaba la casa Bueno un poquito Eh y eso Es increíble la cantidad de tonterías Que me llaman la atención Todo esto Bueno voy bajando Vamos a hacer Un arte abstracto Arte abstracto ¿No será? Uy Che ¿Quieres tener uvas en casa? ¿Qué pasa de un viñedo? No Un viñedo Bueno Si ya conozco a ese macho Ay mira yo voy a aprovechar y voy a comer uvas Vete a comer uvas Aparte que me digas Vete a pastar eh No Bueno si Con vino Son ricas Con vino Vete a pastar Necesito Necesito Tierra Coge tierra Coge tierra No 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 puedes Justo Lo justo Y necesario Traeme No me te pe me Traeme A este man No me deja No me deja Construir Te pe hace Si te caes No es mi culpa Pongo la colita Si te caes No es mi culpa Pongo la colita A ver Vamos a empezar No 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 piques No piques Tarado Amados Eres un normal O es que te aplicas Cabrón Pon los bloques Pendejo Si señora Ah que está poniendo Liso esto Vale Che las antochas Que yo de contentos Me lo puse Full gama Ponlas otra vez Macho Si no tengo más Que las debes tener Tú me imagino Que si eso ya lo bote Hace rato Mucho Acá hay carbón Te digo que hay Unas sombras De oscuridad Ahí adentro Que 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 el Que el Que la Es que no sé Si decirlo Exactamente Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Terraria Graf Con Nether Terraria Graf De Terraria Graf Ay no Papá y hermos Con el Nether Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chach Feliz cumple De mi a Kalefa